Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Ideas Hazlo Tú Mismo El día de hoy les voy a mostrar como se puede hacer esta carterita de papel Es bastante práctica, sirve para los billetes, para tarjetas Y si, se puede hacer bastante fácil y muy rápido, sirve como regalo O tal vez si quieren llevar algo un poco más pequeño de lo que llevan siempre Pueden utilizar un portadineros de estos hechos de papel que son súper delgados y súper livianos Ya les muestro Necesitan papel, un papel de este para hacer líneas Alrededor de 9 por 20 También necesitarán cinta adhesiva, tijeras Y aquí tengo estos stickers para decorar Por la parte de arriba coloco la parte blanca, la doblo así Alrededor de 11 centímetros Luego coloco Esto hacia el lado contrario Que cuadre aquí De esta línea Esta línea de aquí la coloco hacia adentro otra vez Lo hice hacia atrás para que pudieran ver bien Doblo esta parte alrededor de 1 centímetro O medio centímetro Y lo mismo voy a hacer del otro lado Ahora esta parte la doblo hacia el medio Y la parte pequeña por encima Así se ve hasta ahora Ahora necesito mi tijera Voy a cortar justamente aquí Hasta la línea del final Y lo hago en ambos lados Y aquí pueden ver esta parte que va arriba Así que esta abajo está aquí Ahora Ahora De este lado coloco esta partecita que acabo de cortar Por dentro Así se ve Y lo mismo Y lo mismo del lado contrario Doblo por el medio Aquí puede colocar el dinero Aquí puede colocar el dinero Me encantan estos corazoncitos Y por dentro Los corazones están hacia arriba Están derechos Es mejor tomar un modelo como este Que es neutral Que se ve igual de ambos lados Pero esto no tiene gran importancia Ahora voy a hacer Unos pequeños bolsillos Con este papelito De aquí Quiero medir Para orientarme Dos menos por aquí Lo marco Este papel Está un poco ancho Para mi porta dinero Así que voy a cortar El exceso Esta parte de arriba La doblo hacia acá Y aquí Puedo colocar Algo Y por detrás También Por supuesto Esta parte de arriba No la voy a pegar Porque por ahí Van los billetes Tomo mi cinta adhesiva No la voy a pegar No la voy a pegar No la voy a pegar Tomo ma Y del otro lado va exactamente lo mismo pero debemos tener cuidado de no cerrar la abertura por donde irán los billetes. Y esto lo doblo por aquí. Aquí está un poco abierto por eso voy a colocar cinta adhesiva para cerrarlo bien. Por supuesto para que se vea un poco mejor podemos colocar esto aquí y así se ve completo. Ya está casi listo. Aquí, este está muy apretado así que voy a cortar un poquitito. Y lo mismo del otro lado. Para que pueda abrir completamente. Aquí arriba voy a hacer lo mismo. Aquí tengo mis stickers. Otro corazón. Y desde adentro se ve así. Ahora les muestro cómo podemos colocar las cosas adentro. Yo coloqué mi carta, mi tarjeta adentro. Y ahora coloco el billete. Y ya está lista mi cartera, mi billetera de papel. Me parece una idea genial, bastante divertida. Es súper fácil de hacer. Podemos colocar un par de tarjetas y algunos billetes. Me parece súper práctico y muy bonito. Es bastante fácil como ya les dije y como vieron. Si tienen ganas de hacerlo, si les gustó mi idea, díganmelo en los comentarios. Tal vez si les gustan los monederos pequeños, les gustará esta idea. Hay personas a las que les gustan los carteles más grandes que puedan colocar más cosas. Pero si eres de los que son prácticos y les gustan las cosas pequeñas y livianas, esto es perfecto para ti. Escríbanme en los comentarios qué les pareció esta idea. Estos son los dos que hice. Escríbanme en los comentarios cuál les gustó más. Y cuál les gustaría llevar. Qué les parece la idea en general. Y sí, me alegraría mucho. Espero que les haya gustado este video. Vean nuestros otros videos. Tenemos muchísimas ideas. También tenemos algo para hacer un portapasaporte. Tal vez eso les guste. Vean nuestros videos, suscríbanse. Y hasta la próxima. Chao.